El tiempo y las cosas. La Casa Estudio de Anne Darboven es la primera muestra individual que se dedica en España a una de las artistas alemanas de mayor relevancia internacional. La exposición que acoge el Museo Reina Sofía presenta una parte importante del taller de trabajo de la Casa Familiar, situada en Hamburgo, donde Darboven vivió prácticamente toda su vida. Su otra ciudad fue Nueva York, en la que residió durante dos años. Allí fue renunciando gradualmente al aspecto más técnico del dibujo y se dedicó a escribir secuencias numéricas. La posibilidad de observar su taller permite al público acercarse al artista y profundizar en su singular cosmos creativo, tal y como explica el comisario de la muestra, Joao Fernández. Llegamos a una exposición donde la obra de un artista sobre la cual pensábamos saber todo nos enseña que aún hay mucho para saber a partir de la interrogación del cruce entre su biografía, su espacio de vida y su espacio de trabajo. Matemáticas, tiempo, música, geometría y literatura contrastan con la naturaleza multiforme y variada de su colección, compuesta por sus propios trabajos, regalos y objetos de uso cotidiano. Las blancas paredes del Museo Reina Sofía presentan más de 80 obras de Darboven, incluyendo algunas inéditas como las series Cosmos, junto a otros títulos importantes como Homenaje a Picasso u Homero Odisea. Lejos de constituir una retrospectiva, la muestra pretende acercar su lugar de trabajo para reproducir una serie de ambientes ligados al cacer artístico de Darboven, una artista polifacética pero siempre con la obsesión de registrar el tiempo.